Hola, soy Jorge de RF Elements. En este video les hablaré acerca de la compatibilidad de las antenas Twistport de RF Elements y los radios Mimosa. Si deseas saber cómo conectar sus radios Mimosa con las antenas Twistport de RF Elements, entonces este es el video correcto para ver. Twistport es un conector de guía de ondas propiedad de RF Elements con prácticamente cero pérdida de señal. Tiene una mecánica superior para una instalación de radio extremadamente fácil y rápida. Si está interesado en saber más sobre el ecosistema Twistport, ve el video de introducción al ecosistema Twistport aquí. Actualmente contamos con 14 antenas con conector Twistport trabajando en la banda de los 5 GHz. 7 antenas sectoriales horn simétricas con anchos de as de 30 a 90 grados. 3 antenas de sector horn asimétricas con anchos de as de 30, 60 y 90 grados. Recuerde que puede usar la función Beam Switch y convertir un ancho de as de 30 grados en un ancho de as de 20 grados. Ultra horn, una antena punto a punto o de sector estrecho con una ganancia de 24 dBi y un ancho de as de 15 grados. Y la serie Ultra Dish, antenas parabólicas para aplicaciones punto a punto y CPE con ganancia de 21, 24 y 27 dBi. Ahora, los radios Mimosa utilizan conectores coaxiales, así como sus propios conectores de guía de ondas, mientras que el Twistport de RF Elements es estrictamente un conector de guía de ondas. La primera pregunta es, ¿cómo se conectan los radios de Mimosa con alguna de nuestras antenas? La respuesta simple es que tiene que usar un adaptador Twistport en específico. El adaptador Twistport o simplemente TPA convierte la interfaz de radio en un conector macho Twistport. Si está interesado en cómo funciona exactamente el TPA y qué hay dentro del producto, aquí pondremos el video. Echemos un vistazo más de cerca a las opciones que ofrecemos para conectar radios Mimosa. TPA AMU es un adaptador de guía de onda a guía de onda, compatible con dos radios de guía de ondas de Mimosa, el C5X y el B5X. Una cosa a mencionar, es que puede usar la configuración de polarización Slam 45 o HV, solo asegúrese de instalarla como se muestra en este video para una u otra. TPA ADAP C5C funciona con el conocido radio Mimosa C5C. TPA A5X funciona con el Mimosa A5X. Para el B5C y el radio 4x4 A5C recomendamos usar el TPA SMA, que proporciona una interfaz conectorizada para usar con pigtails. Este es un tipo de interfaz universal, por lo que debe montar la radio por separado de la estructura de la antena. Hablando de montaje, la instalación de todos los radios coaxiales es prácticamente idéntica. Empuja el radio en el adaptador hasta que un clic le indique que está conectado de forma segura. Luego insértela en la antena Twistport, gírela y otro clic le indicará que la radio está montada y conectada al mismo tiempo. Todo eso en unos segundos. ¡Qué genial es eso! El adaptador de radio de guía de ondas se compone de cuatro partes que se ensamblan fácilmente, convirtiendo la guía de ondas de radio en la guía de ondas Twistport con la misma facilidad de instalación. Gira y haz clic listo. Aquí está la matriz de compatibilidad una vez más para su referencia. Tenga en cuenta que esto puede evolucionar con el tiempo y los nuevos SKU provenientes de Mimosa. Para obtener la información más actualizada, haga clic en el enlace para obtener la hoja de compatibilidad lista para imprimir y compartir si prefieres una copia impresa. Gracias y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Gracias. 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 Gracias.